Cuando se atrapa la caja Ah, ok Ah, pinche madre, está ahí Esto me pone nervios, güey, puedo atrapar dos Güey, te ves como, pendejo Por eso No importa, güey, es mi capstone Ah, ok No mames No mames Está haciendo un documental ¿Cómo te lo probó? ¿Cómo te lo aprobo? ¿Es que un burr trapo? Sí ¿Qué vas a hacer con tu tapas? ¿Qué vas a recordar?